Y como vida ajena y encontré una playa muy bonita, así que espero que siga con Mezca Güell y el Oso ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales de parte del Oso.com Sí, 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 aquí en Mezca Güell, igual en el canal de live, hoy nos encontramos en la playa de Gringo Si ven acá, acá en la República Dominicana, también hay buena playa Esto es el área de Jaina ¿Señora dónde se encuentra esta playa? ¿En playa? And one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while He said, Peter Pan, that's what they call me I promise that you'll never be alone with me ever since But He said, Peter Pan, that's what I'm loving with you